El gobernador Luis Pérez Gutiérrez presentó ante la Comisión Quinta del Senado de la República la situación actual del proyecto hidroeléctrico de Ituango. Les detalló los ocho errores constructivos que presenta la mega obra y que tienen ahora EPM con la obligación de pagar 2.1 billones de pesos a 2020 por lucro cesante. Yo presenté esto de una forma muy pedagógica, porque sobre Ituango todos quieren hablar sin estudiar, todos quieren hacer hipótesis sin leer los documentos que hay alrededor de esto. El mandatario antioqueño finalizó su intervención diciendo a los senadores que lo que tiene que quedar claro siempre es que las obras públicas tienen que quedar bien hechas para que no se conviertan en un problema para toda la vida. El gobernador recordó que Hidroituango es una sociedad anónima de la cual la gobernación tiene el 52,89%, EPM el 46,47% y los privados el 0,64%. Pero EPM es además contratista, por lo que debe responder por los errores constructivos y los daños patrimoniales de la obra.